Ahí está, ya Ya, 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 y sí, lo lograste Sí, perdona a todos los que estaban mirando mi cara muy de cerca, si no entendés nada Puta, y se escuchaba, pa, pa, pa Es que yo, ¿verdad? Oye, Fran, ¿cómo estás ahí? Sí, bien, hoy día ha sido uno de los días buenos ¿Sí? Sí, un amigo me dijo que sentía que esto era como ser drogadicto Yo, afortunadamente, no soy drogadicta Entonces, no sé bien en qué sentido lo decía, pero él decía que hay días buenos y malos Mi amigo no es drogadicto tampoco, pero no sé por qué él creía que sabía lo que era ser drogadicto Y que la cuarentena era un poco así, como que había bajones extremos ¿Y cómo lo has llevado con tus niños? Porque igual es un temazo ahora con los chicos en la casa Bueno, tuve que, al principio, sé que todo esto de establecer horarios como muy ajustados Era un despropósito porque lo único que iba a hacer era expresarnos a todos Y yo iba a ser capaz de cumplir ese horario, etcétera Pero después me di cuenta que al revés, que en realidad era súper necesario hacer horario Porque somos humanos y somos amantes de las instituciones Entonces, cuando no hay instituciones y todo se cierra No hay colegio y no hay pega O la pega es desde la casa Uno tiene que inventarse sus propias instituciones Entonces, inventé un horario súper... Es como totalmente fantasioso, o sea, no pasa nada si no hacemos deporte a las 12 de la mañana Pero bueno, así son las instituciones, porque son arbitrarias y sirven para mantenerlo a uno... Oye, mira, hay varios que están preguntando quién chucha soy Voy a partir por eso Ya ¿Cachai? Mira, la Fran fue súper gentil en acceder a una petición que es una bola mía Yo soy más NN que la chucha, pero me voy a presentar igual Soy Claudio Torres, soy kinesiólogo y soy entrenador de fútbol Y hay un tema que a mí me vuelve loco, que es la creatividad Entonces estoy tratando un poco de conocer las distintas impresiones desde distintos puntos de vista De distintos rubros Y me pareció una súper buena idea partir con alguien que hace Y que está diametralmente opuesta a lo que yo hago O sea, el arte, la literatura, pese a que yo soy un fanático de ambas No soy una persona que lo ejerce en la práctica Entonces me interesó mucho que la Fran, desde su área y desde su talento y desde todo lo que hace Se motivara, puta, y de verdad súper agradecido con eso Que además prestarais tu tribuna para esto Que en el fondo, puta, poner un hueón que nadie cacha igual es un riesgo Y que haya sido también una primera vez para ambos Porque en el fondo tú nunca hayas hecho en vivo, yo tampoco Y creo que igual está bueno que explotemos este espacio Porque la creatividad sí lo pide, o sea, la creatividad de repente es incómoda ¿Cachai? Es súper incómoda Y es súper transgresora también, en algunos casos Pero no quiero adelantar conceptos porque me gustaría primero conocer ¿Cuál es tu visión respecto a este tema? ¿Cachai? Y obviamente también está abierta la ventana para todas las personas que quieran participar Sí, vamos a estar leyendo las preguntas A ver, estaba pensando porque me invitaste tú a esto Y yo también quiero aclarar que nosotros tampoco nos conocemos No nos habíamos visto nunca Tú eres un activo seguidor de mi página Esa de Instagram Y siempre me han dado mucha risa y me ha parecido muy simpática Todas las intervenciones, todas las respuestas que daían mi historia Entonces tampoco es que para mí era una persona Un riesgo tan grande Esto de estar conversando contigo Como que caché que era una persona como Inteligente, informada y entretenida Entonces dije, bueno Y bueno, porque más encima ahora En la cuarentena es todo tan aburrido Que hacer esto me parece demasiado estimulante Así que Sobre todo el tema El tema lo encuentro muy entretenido Porque yo pienso mucho en esto No como con el título de la tecnología Sí, creo que ser creativo No tiene solamente que ver con las artes, para nada Con las humanidades Exclusivamente O sea, tiene que ver con todo Yo creo que somos una La raza humana es De por sí es creativa Hemos necesitado la creatividad Para construir todo lo que hemos construido Y creo que esta capacidad Yo como que lo defino como una capacidad De resolver el tema Y los problemas más variados que pueden existir Es decir, el problema del movimiento El problema de la ciencia De cómo encontrar una nueva cuna para el coronavirus Etcétera Todo eso requiere Son problemas que requieren creatividad Y más Y en tu rubro también Hay un problema que es que necesitamos Ejercer O sea, necesitamos, no sé Fortalecer nuestra musculatura Fortalecer nuestra mente también ¿Cómo lo hacemos? Entonces hay que hacer ejercicios Que sean Que generen un equilibrio Entre entretenimiento Y funcionalidad Entonces En mi caso La creatividad Yo Claro, los problemas Que primero te plantea el arte Son problemas un poquito más Menos prosaicos Cuando yo no estoy tratando De resolver nada demasiado Concreto Cuando hago un cuadro O un video O escribo algo Me entendí O sea Son problemáticas Un poquito más particulares Más personales Cosas que voy leyendo Un poco del ambiente Y que de alguna u otra manera Me parecen problemáticas Y necesito Como Ver cómo lo resuelvo Y lo que más me gusta De esta idea De resolver estos problemas Es que Es con herramientas muy limitadas Y con las herramientas Que uno tiene a mano O sea Y eso creo que es como La maravilla De la creatividad Que siempre uno tiene Que resolucionar problemas Con recursos limitados ¿Está bien? Y ahí está como Esta paradoja De esta gente Que tiene todo Que tiene mucha plata Muchas oportunidades Muchos viajes Y que efectivamente Después no necesitan trabajar Y se atrofian Entonces Siempre veo la creatividad así Como que en el fondo Primero hay una necesidad Que rellenar Luego Viene La La creatividad ¿Cómo lo voy a hacer Con estas cuatro herramientas Que tenemos? O sea Mira Yo creo que Ahora recién estaba leyendo Un poco Como nerd Como me dijiste Un libro Que se llama Creatividad S.A. Que lo escribió El presidente de Pixar ¿Cachai? Ya Y ahí Él define Una cuestión De la que tú hablaste Que es un tema Que me gustaría Andar un poquito más En que Muchas veces Nosotros vemos Los grandes problemas Y los pequeños problemas Con soluciones diferentes Los ponemos en bandejas diferentes Entendiendo que El origen De las soluciones En muchos casos Tiende a ser el mismo ¿Cachai? Como que Hay una Hay una forma De resolverlo Según su perspectiva Estoy hablando De su perspectiva En donde Él dice que Si nosotros Miramos Las problemáticas Como Desde una naturaleza Inquebrantable En donde Cada pedacito Es igual al todo Vamos a estar encontrando Una solución A problemas Que de repente Pueden transformarse En algo más grande Si le quitamos la atención ¿Cachai? Por eso Yo creo Yo creo Que honestamente No hay que quitarle Tampoco el piso A A tu inquietud A la resolución De tu inquietud En cuanto a la creatividad ¿Cachai? O sea Yo creo que Si bien está En niveles diferentes De importancia El hecho de encontrar Una vacuna Para la COVID Ahora Por decirte El macro Y el gigante problema También es súper importante Liberarse un poco De lo que Tú tenés por decir ¿Cachai? Sí Sí, claro No Absolutamente O sea Déjame ver si entendí Me distraje un poco Porque alguien me dijo Que tenía que Acercarme más El micrófono Porque Se escuchaba Y se estuve como ya Pero Claro En el fondo Que tú dices Que todo tipo de problema Es válido De solucionar En cualquier momento Y aplicando Como creatividad Claro Y que por más particulares O sociales O grandes Que sean Igual son dignos Como Adress Exacto Sí No Absolutamente de acuerdo Creo que Creo que Lo que nos pasa ahora Por ejemplo Bueno Es muy importante Eso que estás diciendo En realidad Porque a mí Por lo menos Me pasó que En este tiempo De COVID Me vi como En una especie De vacío creativo Como Grande Al comienzo Porque me parecía Que todo era Que nada tenía mucho sentido Que lo único que importaba A cada hora Era Poner piloto automático Tratar de sobrevivir Y que todo el resto Todas las artes Todas las otras cosas Quedaban supeditadas A Lo más importante Que era Mira Te quiero detener un poquito Porque eso es como Hablar un poquito Del presente ¿Cachai? Pero Te quiero llevar Un poquito más atrás No con afán De entrar Dentro de tu visión O si te querían En esa bola bacán Pero No con el afán De hablar de política Ni mucho menos Pero Te voy a poner En el contexto De que En Chile Hemos vivido En el corto plazo Dos crisis tremendas ¿Cachai? Y Esas dos crisis Tienen que ver un poco En un inicio Con el estallido social Y Ahora con esta pandemia Que estamos viendo Cómo enfrentarla Pero En un inicio Esta Este estallido social Como que generó Un boom tremendo De Inquietudes De preguntas De expresiones No sé Cómo te viste tú En ese momento Yo me vi bastante En blanco O sea De hecho No hay un video De la vieja Cuita Hablando de esto Porque Me parecía Que la información Estaba tan rápida Cambiaba tanto Que yo No estaba segura De mis sentimientos Más que de mi postura No estaba segura De mis Estaba mucho más Inestable Al comienzo Del estallido Como emocionalmente Que ahora Me afectó mucho más A ver No No es que me haya afectado más Pero sí fue como Quizás Quizás ahora ya Estábamos más Apargados Y entonces Y esto ya Lo teníamos más o menos Anunciado Desde De septiembre Sí fue choqueante Lo del COVID Pero Pero lo del 18 de octubre Nadie lo tenía Para nada Anunciado Fue como Recuerdo haber estado El único activo Más o menos De que eso iba a ocurrir En la semana anterior Yo estaba en la cocina Y recuerdo Haber pensado Que increíble Era la suerte Que yo tenía De que podía Estar Un Miércoles A las 8 De la mañana En mi cocina Con un sol Que me entraba Por las ventanas Haciendo huevos A la copa Para tomar desayuno Dije Puta la hueá Que soy Hueva Tengo esta oportunidad Y no tanto Como haciéndome La víctima O sea No como con la víctima Privilegiada Sino que diciendo Puta que rico Que rico Que puedo hacer esto Y Y entonces Pongo la radio Y escucho Que van a subir El pasaje El metro En 30 pesos Y dije Oh va a quedar la cagada Lo dije en voz alta Pero Pensé Que era ese tal Nivel de cagada O sea Yo dije Puta van a alegar mucho Me imaginé Que me iba a meter a Twitter Y que la hueá De hacer 30 en top Y en el fondo eso Y dije Porque la habían subido Hace poco También Entonces dije Chucha Pero jamás me imaginé Que iba a pasar eso Bueno Entonces cuando pasó Efectivamente Yo dije Chuta Claro Obviamente que yo Quizás debería Hacer un video O debería tener Yo la capacidad De juntar todo esto Y hacer un producto Pero sé que Es súper Eso Es pedir Es una exigencia Es una alta exigencia Es una súper Loca Que mucha gente Está viviendo ahora Sobre todo Como que he visto Mucho por Instagram Muchas mamás O personas Que no son mamás También Mujeres y hombres Que dicen Estoy harto De la exigencia Que existe En este momento Para crear Para producir Para aprovechar Este tiempo Y la verdad Es que no tengo No tengo energía No sé por qué Es verdad que tengo Más tiempo Estoy en mi casa Y todo Entonces viene Como una culpabilidad Horrenda De por qué no soy capaz De procesar esto rápido Y en realidad Es como pedir Voy a hacer una analogía Súper asquerosa Pero es como hacer caca O sea Es como Es como comerte Un pedazo De chancho De este porte Y esperar Ir al baño A la hora No, tienes que pasar Sus horitas Para poder Sí Para procesarlo Para procesarlo Y todo esto Son unos tremendos Chanchos Que nos hemos Embutido Y entonces Es difícil Pues Es difícil Detectar Cuál es la problemática Y yo creo Que hay que darse Tiempo de digerir Siento que estoy Diciendo puros clichés Pero 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 creo que A la gente Mucha O sea A mí me sirve mucho Repetirlo Repetírmelo Porque yo Sin darme cuenta Entro En unos círculos Como de culpa De cómo No estoy aprovechando Esta huevada Y que Tanto tiempo Y entonces Pensé también Que la creatividad Como es una Maquina De resolver Problemas Cuando tenemos Problemas Como De fuerza mayor La maquinaria Está funcionando ahí Y Hay que dejar Que esté funcionando ahí Y no hay que Sentirse mal Por dejar que eso Sea lo que está funcionando Estamos gastando Y la energía Entonces Hacer un dibujito lindo O Hacer una gran lista De Spotify O hacer la nueva canción Y lanzar Tu nuevo No sé cuánto De verdad que a nadie Le da la cabeza Y me da risa Que circula también Como una especie De meme Que habla de Que Shakespeare Escribió Ray Deer En En una Cuarentena Y yo digo Puta la hueá O sea Ya uno Mira ahí para el lado Y decir Que chucha soy Claro Bueno Es increíble Tu idea es un poco Como que es increíble La autoestima De las personas Que se comparan Con Shakespeare Partiendo por eso La cagó Pero además Entiendo también Si me animas Que quiera decir Que la gente Que se compara Con Shakespeare Se cura seco Sino que igual Uno cae en eso Uno dice Chucha y yo Pero Y creo que es basura Es solamente basura Que hay que Hay que tratar De administrar De la mejor manera Nomás Pero Y entonces Ahí vuelvo Como a lo que Dije Que tú Volviste a citar En una historia De que la creatividad Por lo menos a mí Se me da En momentos De calma Que no necesariamente Tienen que ver Con el momento Existente De calma O sea Es verdad Que puede estar Quedando la cagada Y uno puede estar En calma Por alguna razón Extraña Tal vez Está quedando La cagada Pero en mi casa Hay una armonía Maravillosa Que está en buena onda Etcétera Entonces yo estoy En calma Y se me puede ocurrir algo Que es un poco Lo que me ha pasado Esta semana Y que he podido Hacer videos Mira Dijiste dos cosas En las que me quiero Detener un poquito La primera Es que Hablaste Cerca de la De la De la circunstancia De tensión Que hay En la que De repente La gente afuera O el medio O incluso Tus mismos pares Te presionan Como para crear algo Como para Oye ¿Qué estará haciendo? ¿Con qué irá a salir Esta persona? ¿Cachai? Y lo otro Que hablaste De los clichés Que siento Que llegamos Como a un momento En que Todos los clichés Valen la pena Así como que Como que Se está transformando Un poco El discurso En un cliché Pero no de una mala forma ¿Cachai? Como que Llegamos al punto En donde Por la chucha Que hay que tener Que buscar De alguna manera Buscar ser positivo ¿Cachai? Ah, claro Y Y encontrar un recurso Para eso De repente Te genera Ese diálogo interno Que Que un poco Que se habla en el deporte Mucho en el deporte Sobre todo A nivel de los deportes Individuales No es lo que yo me manejo Pero Por lo que he leído En psicología En los deportes Sobre todo Los individuales Como ya te dije Uno tiende a tener Un diálogo interno Constante De estarse echando ánimo Estarse diciendo Oye que la estáis cagando Como que Quizá El proceso Para hacerlo parecido A lo que yo vivo El proceso competitivo Es la carga estresante A la que yo someto Al deportista Individual Y yo hablo en grupo Para decirle Bueno Sé creativo ¿Cachai? En este momento Siento que A los artistas Les llegó ese momento Competitivo ¿Cachai? Como que De una u otra forma Te la banquí O no te la banquí Esta vez como Me quedé pegado ¿No? Solucionamos Los problemas técnicos Parece Sí Ya Ya Entonces Te decía Que Que siento que Un poco Con esa analogía Del deporte Pasándola ahora A los artistas Como que Esta crisis Esta doble crisis Que estamos enfrentando Como que Puede Te lo pregunto a ti Puede que sea Como esa instancia En donde se sientan Como casi presionados A generar productos O a A A que la creatividad Me diga Oye ¿Sabes que tengo que hacer esto? ¿O no? Absolutamente O sea yo creo que No es la creatividad La que uno le dice Hoy tengo que hacer esto Sino que es un Pelegrillo Que uno tiene Que te está diciendo Cómo uno tiene que ser Y en realidad Tiene mucho que ver Con Con cierta Como A ver Sensación Y decir Que el menino Que el menino Era Hacer Lego Conmigo Lo único Que quería Tenía ganas De estar Tranquila No hablar O hablar O hablar Pero sentía Que estaba Perdiendo El tiempo Que estaba Perdiendo Preciadas horas De quien sabe Qué De descubrir Un nuevo personaje De descubrir Un nuevo cuadro Y uno Y uno es muy Porfeado Porque en el fondo Muchas veces Uno no se permite Sentarse A jugarle Go Y Tiene como Esta idea Exitista Que no sé si Mucha gente Dice que es Como Que es algo Muy esencial Del capitalismo Y esta cosa Como Individualista Y progresista De progresar Todo el tiempo Y de maximizarse A uno mismo Y entonces A uno le cuesta Decir Bueno Me voy a sentar Un rato Y ya se me va a ocurrir Otra cosa Y eso Ahí es donde Yo lo relaciono Con otro concepto Porque ya relacioné La creatividad Con Con los problemas Y creo que Tiene que ver Con la fe Ya Ya Qué buena La confianza Viene de la palabra De la fe En el fondo Confianza Significa con fe Y uno Cuando tiene fe En que algo Ya se va Que a uno Se le va a ocurrir Uno logra Calmarse Si uno realmente Se lo cree Obviamente Pero es increíble Como es cierto O sea En el fondo No somos una máquina Creo que nos han Como bombardeado Mucho Con la idea De que Mientras más Hacemos Más hacemos Como una Como una suerte De máquina Que mientras más anda Más Más aceitada está Y por lo tanto Anda mejor Y eso Está Es correcto Pero no 100% No sabría Explicar muy bien Por qué Pero no funciona Tan así O sea Esa máquina De pronto Sí tiene que parar Y sirve A idearla Y entonces Lo importante Para no desesperar En esos momentos Como de stop Es decir Bueno Si se me ocurrió Algo hace dos meses Es imposible Que no se me vuelva A ocurrir Otra cosa más En dos meses Más O sea Un poco Un poco más Escucharte Más respetarte En tus propios plazos Claro Pero Pero como tú decís Claro Esos son clichés Que ahora Ahora son Guardas mucho sentido Guardas mucho sentido Es distinto Ayer una amiga Me decía Que había entendido Algo Que siempre había entendido Pero que ahora Lo había sentido Y en el fondo Es eso mismo De repente Cuando tú sentís O cuando experimentás Que efectivamente Cuando parás Y decidiste Armar Lego O qué sé yo Otra cosa Como que Que no es tan Maravillosa Para tu Carrera No sé Limpiar las zapatillas Quiero que me queden Bien blancas las zapatillas Y voy a Gastar Las zapatillas Están Están Una hueá Que no sirve para nada Si son momentos Yo los empecé a tomar Yo los momentos Ponte tú De aseo Que yo hago aseo En mi casa Hago todo Antes de O sea Empecé a tomarlos Como un Como un Momento Meditativo Como un momento Mira A propósito de eso A propósito de eso Has descubierto En todo este tiempo En donde Y también me gustaría Preguntarte un poquito Un poquito más atrás Aprovechando este Este Como esta pequeña pausa Cuando descubriste Que tenías Cierta Aptitud Para Explorar Distintas disciplinas Del arte ¿Cómo sentiste Que fue el proceso De Empezar a diseñar Tanto Nuevos personajes ¿Cachai? Como lo hiciste En un momento Que tuviste Un Arrebato Casi De Creación Y Luego ¿Cómo te sentiste Cuando empezaste a explorar Otras disciplinas? ¿Cómo Sentiste que Ese proceso Inicial Te facilitó Avanzar Por otras líneas Digamos Sí Sí Me lo facilitó En el sentido De que Con el tema De los videos Me lancé Porque tenía Una imagen Como Muy poco Intimidante De lo que eran Los videos Y YouTube Etcétera No sé por qué De alguna manera Nunca me dio Nervio Mostrar Esto que yo hacía Nunca me dio Vergüenza Y nunca Nada Creo que el miedo Es muy paralizante El miedo y la vergüenza Son lo más paralizante Son las dos cosas Que más paralizan Es la creatividad Siempre lo digo En realidad Como en todas las entrevistas Donde hablo un poco De esto Que creo Que somos súper Miedosos Y vergonzosos Entonces No así los gringos Por ejemplo Que hacen Cosas Y la suben Y la publican Y ahí tenía Los gringos O sea Haciendo todo ¿Cachai? Ahora Sí Y claro Y nosotros Vivimos como Censurando mucho A la gente Que quiere hacer Distintas cosas Vivimos Riéndonos De la gente Que un día Se cree Pintor El otro día Se cree actor El otro día O sea Hasta yo me río De ellos Hice un personaje Que hace Llamar Un renace artista Y en el fondo Claro Uno lo ve Y dice Oh Es una hueona Pero Porque Porque Pero también Me quiero reír De esa cosa Como que la considero Súper Súper Boomer También ¿Cachai? Quiero agradecer A los que han A los que se han bancado Al tema Como que han Vuelto a poner Click Como las tres veces Bueno La cagó Oye Bueno Aprovechando también Porque La vez anterior No hicimos La detención Para explicar De lo que estamos Hablando ¿Cachai? O sea Bueno Me presento Yo soy LNN Soy Claudio Torres Soy kinesiólogo Soy entrenador De fútbol También Y le propuse A la Fran Hablar Que nos sentáramos A conversar Acerca de la creatividad Acerca de cómo A ella como artista Y como escritora Y como mamá Y como persona también Le influye La creatividad A mí particularmente Tengo una visión Pero Mi idea ahora Es saber Cómo Lo vive la Fran Y cómo lo vive también Porque pretendo Que esto sea un espacio Las personas A las que vaya a entrevistar La Fran accedió Bacán La primera vez Y se ha bancado Estos tres tropiezos Que nos hemos mandado Con la señal Pero aquí estamos Así que Sigamos Quiero preguntar A mí el tema De los audios Me genera mucho Empatizo mucho Con la gente Mañosa con el audio Entonces me dicen Que me ponga audífonos Porque se escucha Mi voz muy lejos Y si eso es así Me gustaría solucionarlo Porque Dale ¿Tenía audífonos cerca? No Ah, dale No tan lejos Si querés Yo me quedo rellenando Bueno Voy a ver Si es que alcanzo A ver alguna pregunta Si es que alguien Tiene alguna pregunta Por acá O algún comentario Si hay varios Que dicen El tema De los audífonos Bueno Mandan hartos saludos Es súper querida La Fran Preguntan Si es que Vaya a tener pronto Algún taller literario Bueno Saludos a los amigos Personales que se han bancado Esto también Si es que sale Alguna Alguna Aquí hable como la gatita Si es que sale alguna pregunta Respecto a la creatividad O algún aporte Bacán Súper bien Súper bien Profe Rodríguez Súper bien ¿Y usted? Ya A ver Lo de los miedos y las vergüenzas Ese es un temazo ¿Ah? ¿Qué cosa? A ver Que pregunta Que si puede hablar un poco A andar un poco Acerca de los miedos Y la vergüenza Que Que bueno El miedo al error Yo creo El miedo a fallar El miedo a ser apuntado Por el dedo ¿Cachai? Es el miedo A mí la verdad Es que el tema De puta Voy a tener que poner esto así Es muy importante Muy terrible, ¿no? Sí Esperá A ver Oye, mira Espérate, también está Si la corte de cero O en base a alguna experiencia A ver Eso estuvo bueno ¿Cómo mezcláis la creatividad Con la carga escolar De tu hijo? No Ignoro la carga escolar No, broma Ya Yo también debería rellenar Pero me da susto Como transformar esto En mi show Porque en realidad Es una entrevista Ahí está Ahora sí Ahora sí Ya Ahora sí Ya Tratemos de recapitular Entonces Lo que quedaste pendiente La parte de A ver Deja acordarme bien Ah La parte de cómo Lograste Después de ese boom Que tuviste creativo Desde La creación De estos personajes Y todo Que apareció Bastante en las redes sociales Y por lo que te conocen mucho Pero también hay otras partes Que no mucha gente conoce Que es tu parte escritora Tu parte La pintura Tu parte En las tablas ¿Cachai? ¿Cómo sentiste que Que una parte también te ayudó A impulsar Esa zona? Y otras preguntas Re buenas que estaban Era el tema Del miedo La vergüenza Y eso Pero después Pasamos Ya Nada bueno O sea en el fondo La respuesta A la primera pregunta Es que yo me atreví A lanzarme Como a hacer Esas otras cosas Que me gustaban Porque simplemente Siempre he tenido Como una Muy buen Como Un muy buen radar Con respecto A qué es lo que quiero hacer Soy como bastante En eso sí Me Me precio De ser una persona Como que tiene muy claro Lo que le gusta Y lo que quiere Hacer Yo jugaba mucho Cuando era chica Jugaba un montón Y siempre como que Lo pasé muy bien Jugando sola Entonces Nunca Siento que nunca He como abandonado Ese juego Entonces yo Todo el tiempo En todo lo que hago Siento que estoy De nuevo jugando Y Y claro La vieja cuica Yo lo hacía Cuando chica Me disfrazaba De una señora elegante Con la ropa de mi mamá Me grababa Con una cámara No entera Y Todo eso Y Tiene un lado bueno Que es que Me puedo entretener Mucho sola Pero tiene un lado malo Que es que Me cuesta trabajar Más Colectivamente Sí Me cuesta trabajar De hecho Para los deportes Soy pésima Porque Lo de equipo No sé Bueno Pero En realidad Bueno La cosa es que Siempre me atreví He sido poco vergonzosa Eso yo creo que No sé muy bien Por qué Soy poco vergonzosa No No me importa mucho Mostrarme Hacer una voz distinta Poner una cara fea Hacer un dibujo feo Me da un poco lo mismo Lo que sí Es el miedo O sea El único miedo Que he sentido Que es como paralizante Es a Yo pasarlo mal Cuando algo no me resulta No es tanto Con respecto a los otros ¿Sí? Porque yo sé O sea Tengo demasiado claro Que los otros Se comportan igual que yo En redes sociales O sea Hacen scroll Y ven una web Y les gusta Si no les gusta Da lo mismo Después no se acuerdan Y no se quedan pensando Como Usted que es feo El dibujo que hizo Fran ayer O Usted que fome el video Cuidó la vieja Cuidó ayer O sea Yo estoy O sea Sé Y espero Que la gente Tiene Tiene vidas propias Y dramas Particulares ¿Cachai? Y cosas Terribles Que le están pasando Buenísimas Como Igual Como igual que yo ¿Cachai? Entonces Creo que Nadie se queda muy pegado En lo que hace otra persona Por eso creo que Me atrevo A hacer esas cosas ¿Nunca te influenció eso? ¿Nunca te hace como que Puta Viste un comentario De mierda De repente Y dijiste Puta Que lata Mostrar lo que hago Que lata Que lata Que me pase esto O sea O sea Sí Sí He dicho Chucha O O O Pero Como Totalmente basado En la opinión De una persona O sea En realidad Es bien loco Porque pueden haber 600 mensajes buenos Y me llega uno malo Y uno Al único que le presta atención Es a ese ¿Cachai? Entonces uno Se queda ahí Es bien Eso es súper injusto Con uno mismo Y con el resto Que te está diciendo Que está bien ¿Cachai? Ahora Nunca Nunca me he cuestionado Como seguir o no seguir Haciendo lo que hago O sea De verdad Que creo Que la gente O sea Que A ver Para yo disfrutar Algo Me tiene que gustar El resultado De lo que estoy haciendo O sea Yo dejaría De pintar Si es que Yo estuviera muy frustrada Pintando Porque siento que nada Me resulta Pero Pero no es así Porque yo cuando pinto Normalmente logro Más o menos Que me resulte Lo que tenía en mente Entonces lo paso bien Entonces cuando Cuando yo veo a gente Que dice Como sabes que soy pésimo Para esto Pero lo paso demasiado Bien haciéndolo Digo bueno La verdad es que No eres tan malo O es imposible Que te encuentres tan malo Porque si que te encontraras Muy malo No lo estarías disfrutando tanto ¿Cachai? Y bajo ese Bajo ese punto de vista Tú crees que es posible Hacer como una comparación Entre creatividades Así como Puta Yo no soy tan bueno Como tal Por lo tanto No soy tan bueno ¿Cachai? O sea Empezar a tratar De nivelarte Como con el resto Tipo Ya claro Es como Shakespeare Claro Si nos ponemos A hacer eso Lo vamos a pasar Muy mal Yo creo que Que por ejemplo Bueno En el tema De los libros A mí me pasa Que no me considero Tan buena Y mucho menos De tan buena O sea Me considero Bastante Reguleque En Estuviendo Cada vez que leo Mis cosas Digo Me encuentro miles De fallas Y digo Chucha Yo debería Haber hecho eso Pero tengo Súper alto respeto Por la que fui En ese momento Y por la creatividad Que tuve En ese momento De construir Ese producto Con las herramientas Que tenía En ese momento Entonces En ese sentido Como que soy Primero me latigo Y después me perdono Y digo Chucha En realidad Tenía 26 años Cuando saqué esa novela No me habían pasado Todas las cosas Que me pasaron Desde ella hasta acá Etcétera Y eso Que hice En ese minuto Era suficiente Y a nadie le importa Tanto Tampoco Y Y si que Me interesara Mucho Hacer una carrera De literatura Y ser una escritora Demasiado reconocida Voy a tener que esperar Porque nadie Se hace famoso De un día para otro Con un libro O sea También También hay que Hay que ver Como que O sea Yo dejé de desear O sea Como que yo tuve Fama repentina Con la vieja pica Y fue buena Por un lado Porque me abrió Muchas puertas Pero por otro lado Fue súper traumática Entonces Pensé que Que en el caso Con los libros Iba a ser algo similar Y me di cuenta Muy rápidamente Que no Que la gente lee Los libros Que uno saca Como dos o tres años Después de que uno Los sacó Y de ahí Te mandan un mensaje Como Es súper bueno Pero Más que eso No hace más ruido A no ser que Que hagáis una Una obra Realmente Como universal Y maravillosa Que tampoco El objetivo Que no se plantea Cuando empieza A escribirlo No Claro El otro día Estaba pensando Como que increíble Que yo O sea Que creo que los escritores Todos tienen muchas cosas Que decir O sea Como que están llenos De palabras Y como de ideas Y yo no tengo Tantas ideas Tampoco O quizás La manera De decir mis ideas Siempre tiene que ir Anclada en otra cosa Entonces por eso quizás No soy tan buena Escribiendo Y me sale más fácil Y me chorrea un poco más Como la cosa visual Y el tema Audiovisual O sea Los videos Como que ahí Ese es un medio Que siento que domino Como Súper Súper personal O sea Lo siento muy mío Pero Eso es en los días buenos Hay días malos En que digo Que soy un desastre Que nada De lo que esto Vale la pena Y bueno Todo el mundo Tiene eso Más ahora Más ahora Oye ¿Y cuál es Ese entorno Que a ti te facilita Un poco Que empiezan a surgir Ciertas cosas ¿Cuál es El ambiente Que tú has detectado Que es el que necesitas Como Uno dice De repente La música fuerte Uno dice El silencio ¿Cuál es el entorno Que a ti Como que te simplifica El proceso? Mira He pasado Por miles De cosas Siempre me cambio De taller Siempre Tenía un taller Al principio Tenía a mis dos hijos Durmiendo juntos En una pieza Para tener Un taller En esa pieza Porque pensaba Que necesitaba Una mesa Muy grande Ponte tú Después me di cuenta Que en realidad No Ahora estoy dándome cuenta De que no necesito Tanto Un cuarto propio Como dicen Sino que necesito Más al revés Necesito estar Integrada Como al universo Como familiar Llegó la Julieta Hola Sí Me estáis viendo Allá Qué loco Esto Ya Vaya ¿Qué haces? O te voy a ayudar A ver Es que Después Cuento Que Ya Después Le doy Era obvio Que eso iba a pasar Está bien Me gusta Que Que esté más Integrado Con la Con la casa Como Me gusta Estar cerca De la Cocina Me gusta Poder parar Hacerme un café Y estar concentrado Como más o menos En el mismo lugar Entonces Siempre Ahora descubrí Que me gusta Estar Fíjate Cosa que no había Pensado antes Pero para el tema Como Para las artes Plásticas No necesito Yo creo que Es más Para escribir Compartiendo Compartiendo Ahora ya no Porque Estamos Compartiendo Taller Con la Camila Gutiérrez La joven Y alocada Y me hacía Muy bien Una compañera Como de Ficticio Nadie tenía Que almorzar A ninguna Hora No teníamos Ningún jefe Que nos Estuviera Pidiendo Nada Pero Pero si Nos inventábamos Nosotras También Nuestra propia Institución Y la he hecho Mucho de menos Porque es muy rico Estar trabajando Con otra persona Con la que no Necesitáis estar Constantemente Comunicándote Tener una relación De superar Esta confianza Entonces Eso Fue un Un acierto Para mí Como ponerme A trabajar Con una persona Al lado Y además Que yo siempre Siempre he estado En pareja Me gustan mucho Las parejas Siempre pololeaba Me casé Entonces No me gusta La soledad O sea Me gusta Como la soledad Con otra persona Ya Sí O sea que O sea que Ahí En el transcurso De algunos años Ha ido Alterando Mucho Tu Tu ambiente O sea Tu Tu espacio Creativo Y eso 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 hay sentido Que te ha permitido Explorar Como muchas Más variables O Sí Sí Pues cuando uno Cambia los espacios Cuando uno Dando cuenta De los diversos Espacios O necesidades Que va teniendo Que va necesitando Uno Incluye más cosas En el abanico De las herramientas Que tienes Para solucionar El problema Entonces en el fondo Yo creo que Para ser creativo Lo que primero Hay que hacer Es abierto de mente Suena muy Casado a caca Cierto O sea yo creo que Uno tiene que tener Una cierta capacidad De No describir O de Y Primero hay que ser honesto Y hay que decir A ver ¿De qué soy capaz? ¿De qué no soy capaz? Yo no soy capaz De ponte tú Hacer un cómic Me he dado cuenta De eso Porque he hecho Veinticinco intentos Fallidos De hacer un cómic ¿Cachai? Y nunca me ha resultado Porque requiere Una cantidad De trabajo De meticulosidad O como se diga Que yo no soy capaz De entregar Entonces digo Bueno ya Si no soy capaz De hacer un cómic ¿Qué soy capaz de hacer? Y entonces ahí Se van reduciendo Las opciones ¿Cachai? Y trato de no frustrarme Tanto por no ser capaz De hacer un cómic O sea sí es frustrante Pero digo bueno Ya sí lo soy capaz De hacer otras cosas ¿Cachai? Bueno creo que Claro Un gran enemigo Como de Del tema De la creatividad Es Es decirse a uno Como que no Como Por ejemplo No sé Poyan Voy a hacer Quiero hacer Una maqueta O por ejemplo Ayer Antes de ayer Hicimos una Casa de cartón Con la pelleta Puta Había 5.000 razones Para no hacerla ¿Cachai? Que el tom Es muy peligroso Que la Clicona caliente También es peligrosa Que vamos a estar Metidos en este proyecto Y en el fondo La sensación Yo me podría haber Atrapado En un training Como en la creatividad Que te ayuda A no oír Todo Da lo mismo Y la cosa se pone Tediosa Abandono En todo lo que hago O sea si yo me pongo A ver una película No no ¿Cachai? Si Seguimos Abandonos Sin culpa ¿Cachai? No hay que no tirarse A la piscina Solamente porque Si el agua está helada Te saliste A eso Y para eso Se requiere Experiencia De que eso sí Haya resultado Anteriormente Cierta como Perdón Misericordia Con uno mismo ¿Cachai? Puta la hueá Desordené Todo el escritorio Para hacer ¿Cachai? Como Sé Sé No pasa Con la onda Contigo mismo No te retes Por haberte Desordenado No pasa nada Como que A eso Como con el tema De los videos De la vida Es algo que también Dije bueno Lo voy a subir Y a lo más No hay los Mira Espérate Espérate un poco Porque parece que Se está escuchando Entrecortado ¿Se escucha? Bueno ¿Podríamos Ahora ¿Tú me escuchás bien? No voy a repetir Todo No, no, no Qué horror ¿Se escucha bien Igual? Yo te escucho bien A ti No sé cómo Ah ya Ahora te escucho Te escucho mucho mejor Ahora Ya Es que ahí Tuve que dejar El celular quieto Pero es que Cuando lo dejo Ya Oye Veamos Veamos si es que Alguien tiene alguna Pregunta ¿Cachai? O sea Si es que De repente Alguien Quiere participar Y quiere comentar Un poco Más o menos Qué cosa Le gustaría saber Acerca de este tema También De parte tuya ¿Cachai? Hubo una pregunta Eso sí que quedó pendiente Hace rato Que hablaba acerca de Si la creatividad Provenía de alguna Experiencia En particular O si es que Se debía a algo espontáneo O cómo lo veis tú Yo creo que son Especialmente Significativas Para uno Y que uno no sabe En el mismo momento En que están ocurriendo Uno no sabe Cómo las va A resignificar Después Y creo que En ese sentido Es el momento De la digestión En que uno tiene Que darse tiempo Como para observarla Para ver Qué es lo que uno Está sintiendo Y no necesariamente Con esto No me refiero A ser un Un hueón Paseándose Con una libretita Y anotando Todo lo que ve En el universo Para ser un libro No Creo que tiene que ver Con Terminan Olvidadas ¿Cachai? Creo que tiene que ver Con que Uno tiene un filtro De retención Que a uno Se le quedan Ciertas cosas De ciertos momentos Con la precaria memoria Que uno tiene Pero se le quedan Por algo Entonces Creo que hay que Hacerle justicia A esa memoria precaria En el momento En que Y ver Qué es Efectivamente Lo que nos dio vuelta Por ejemplo Me pasa mucho Con los libros Que yo siempre leo Con un lápiz En mano Para subrayar Y subrayo Cosas que me parecen Importantes O que me parecen Frases del Pal bronce O ideas Que siempre quiero Recordar Pero Extrañamente Siempre me acuerdo De otra Cuando me acuerdo De ese libro Me acuerdo De otra frase Que no subrayé En el fondo Están dos Dos oraciones Y después veo Las que subrayé Y dije Ah, esas puras huevas Mira lo mismo Eso ya lo sé Había una cosa Que sí se me había quedado Y que ya no está No está subrayada Porque No sé por qué Uno se hace Esos como Esas trampas A uno mismo Pero yo creo Que en el fondo Finalmente Cuando uno quiere Hacer algo A raíz de algo Que vivió Uno tiene que hacerle caso A esa memoria precaria A esa memoria Que por algo Se volvió a repetir Y entonces Cuando yo hago Los videos De la vieja cuica Voy sacando De manera más o menos Inconsciente Cosas de las que me acuerdo Y que Que han quedado En algún lugar guardadas Por ejemplo El tono de voz Que tiene La vieja Cuando tú Con este nuevo personaje La Laura Gómez Sí me ha quedado Como muy patente Como la sensación De De vulnerabilidad De vulnerabilidad Que esto Que esto Que esta Parentena Como que trae Como que La gente La gente Se ve súper En pelota En esta situación Uno empieza Como que está muy sensible Decís tú Como que está Puede despertar Mucha suspicacia De repente No, no, no Me refiero a algo Mucho más íntimo Me refiero a que uno Al estar Al estar como A que muchos Hemos estado Obligados A estar en la casa Salvo Las personas Que siguen Trabajando Por salvoconducto Porque su jefe Etcétera La sensación De estar al desnudo En la vida De uno Sin la decoración De la pega El almuerzo Y las rutinas En el fondo Que finalmente Son accidentes Te deja un poco Como el desnudo En tu casa Y en tu realidad Que es más representativo De ti mismo Que tu casa Y de tu casa Que tu pieza O tu cocina No sé Y uno está como Ha tenido que estar En contacto Con esas cosas Como constante Y sin descanso Y eso es Estar todo el tiempo Chocando contra Un espejo Donde está uno mismo Y entonces Ahora nos estamos Dando cuenta De cómo somos Efectivamente En la casa Cómo Por dónde Nos movemos Qué tanto Escuchamos A nuestros hijos Qué tanto Qué sé yo O sea Cómo Cuáles son Complejo Complejo Entonces La mujer Laura Gómez Que se ve Yo siempre me la imaginé A ella Como una mujer Con un trabajo Más o menos Competitivo Que se vio en esta casa Con su hijo Y no tiene idea Qué hacer Y no conoce a su hija No sabe Qué mierda hacer con ella No digo que la gente Que no sabe Qué mierda hacer con las niñas No los conocen Pero hasta a mí Me ha pasado Que yo trabajo Siempre desde mi casa Si Antes tenía Como Ellos van al colegio Entonces yo Me desligo Muchísimo De lo que ella Está haciendo En el colegio Pienso En qué está haciendo En el colegio Cuando ella va Entonces cuando vuelve Ahora que está acá En el fondo He tenido que reconocerla Y eso es muy Eso a uno Lo vuelve muy vulnerable Entonces esta mujer Laura pide ayuda En el fondo Está diciendo Por favor Ayúdenme a conocer A esta nueva persona Que ni siquiera Yo sabía De que yo era Y está feliz Porque está pudiendo Hacer galletas ¿Cachai? Está pudiendo Entretener a su hija Cree que no es creativa Por ejemplo Entonces dice Hay otras que son más creativas Que yo Y se equivoca Ella es creativa Se le ocurre hacer cosas Soluciona el problema Del momento Con lo que tiene Y Y entonces Aparece esta otra mamá Insoportable Que le dice Que le dice Que no puede hacer nada ¿Cachai? Y en el fondo Tal vez como Simboliza un poco La propia voz Que a uno le dice Que uno no puede Que uno Que uno Que uno es un desubicado El propio funador Que uno Uno se está Autofunando Constantemente Oye Y Y un poco Respecto a eso Porque Hace un rato Nos dijiste que Como que Se te da muy bien El tema audiovisual Se te da muy bien Como que lo sentís Muy propio Pero Pero tú tienes Una Cantidad de actividades Diversas Notables O sea Escribí Habéis pasado por el teatro Hacéis pintura ¿Cachai? Y Bueno Eso dejando de lado Las dimensiones familiares ¿Cachai? Que son otro montón Más Pero Pero No te da No te da baja De repente Que te veáis definida Como La vieja cuica Y que te limita Un poco A hacer otras cosas Como explorar Otro Otro espacio No No siento Que me limite Para nada O sea No hay nadie Limitándome De nada ¿Cachai? Vivo En un Entorno Muy amable Muy Pues Muy Muy optimista Muy como Muy cariñoso Tengo Tengo medios Tengo Tengo amigos Tengo como Familia Que me quiere No sé O sea Como que Realmente Sentirme limitada Sería como Un poco Un poco fresco Ahí sí Sigo Que el hecho De haber hecho O no A la vieja cuica Para nada O sea Si fue algo Fue una lectura Esta cosa Como de me van a encasillar Siempre Como la Distosa Y nunca nadie Me va a valorar Como la escritora Seria Tiene cierta Que yo tampoco Quiero ser Una escritora Seria Como que No sacrificaría La vieja cuica Por ser una escritora Seria ¿Me entendí? O sea Como que creo Que es tanto Más rico Hacer diversas Cosas Y como Y tampoco Y no me Y he tratado Y he logrado Bastante Como no mirarme Tanto desde fuera Sino que Simplemente Ir Haciendo Lo que uno va queriendo Como Como dicen Los uruguayos Como Que son tan Tan como Relajados Algunos Dicen Vamos viendo ¿Está ahí? Voy haciendo Lo que me dan Dando gana Y como Sin demasiadas Expectativas Ni Ni pretensiones Eso es clave Creo No tener mucha No hacerse Muchas ilusiones Más que Pasarlo bien Y Y no ser Y no Y no tener Una misión Completamente Lunática O sea Uno sabe Más o menos Qué es lo que puede hacer O sea Claro Uno En el fondo Igual va Con este afán De explorar Entendiendo Su propio límite Sí Vaya ahí Dándote cuenta Como yo me di cuenta Que no puedo hacer cómics Quizás Un minuto voy a poder Pero En el fondo No me genera Como gran Gran drama Y entonces Empiezo a hacer el cómic No me resulta Y entonces Viene una mini tragedia Y digo Qué horror Entonces no voy a poder Hacer el cómic Estoy disfrutando Mucho más Quintar Entonces parece Que me gustaría Poder ser Esa persona A ver Déjame ver Algunas preguntas Ya Llegaron Todos tus hijos Mira Acá Belbel Limón Te pregunta Que si Sé que es relativo Pero en tu experiencia ¿Cuál sería El tiempo límite Para crear algo O si no te resulta Es mejor dejarlo Creo que le dijiste Hace un rato Que dijiste que Finalmente si algo No te llena O no te atrae O finalmente Te vais dando cuenta De que no te va resultando Simplemente lo dejás Y como que no perdí el tiempo Como Para el tema ¿No? Sí O sea Más que Que no me esté resultando Es que yo no Si yo no estoy Estimulada Por eso Por eso Si esto me deja Más En el fondo Me doy cuenta De que efectivamente Ya no vale Tanto la pena Pero Pero eso no quiere decir Dejarlo para siempre Y no quiere decir Como Eliminarlo De la vida O sea También Soy una fiel Anticanceladora ¿Cachai? O sea Yo creo que Nada Nada puede cancelarse Creo que hay momentos Para distintas cosas Y creo que sí Uno tiene que darse El momento Del tiempo De tener fe En que a uno Se le va a volver a agurrir Y sí voy a volver a pintar Y a todas esas A esas Mamás Pintoras Mamás Escritoras Que están en este minuto Mirando Que están hasta acá Porque tienen a los niños Todo el día Pidiendo 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 Una actividad Si van a volver a pintar No se les va a atrofiar La cabeza ¿Cachai? A nadie Se nos va a atrofiar La cabeza Esto El mundo va a cambiar Yo creo Y Y Y va a haber Una manera De traducir Todo esto Va a existir Y este no es el momento Este Este momento A nadie le exige Que sea Especialmente Productivo Hay muchos escritores También No sé si muchos Pero he visto Como algún Creo que vi un post De Facebook Que alguien decía Como que por favor Los artistas ahora Se queden un poco callados Y que dejen Que se queden en silencio Y que bajen el ego Porque este es el minuto De los científicos Y de los políticos Como para Para solucionar Esta embarrada ¿Cachai? Y claro Lo encuentro como razón Pero tampoco tanta Porque igual creo que El arte Siempre es necesario Y lo he comprobado Con Con el tema Del humor O sea Yo he hecho más videos Ahora de la vieja cuica Que antes Porque me ha parecido Que Que todo está Tan extraño Que todo depende De un hilo tan delgado Que a uno Que a uno le parece Todo tan absurdo Que lo único Que te queda Como Lo único Que uno tiene Ganas de hacer Es de reírse Como sacarla Y como Sí Es como Es muy horrible Porque uno podría decir Es peor momento Para reírse Porque se está muriendo Gente ¿Cachai? No sé Tanta gente en el mundo Al día Se está muriendo Y por otro lado Yo haciendo videos Chistosos Y otra gente Haciendo memes De toda esta tragedia Pero esa es la Esa es la paradoja Como del humor ¿Cachai? En este minuto De sentido Que el humor Tiene más sentido Que escribir O que pintar Por ejemplo Se me hace Más natural Y la gente Me lo habla Decía un poco Ahora que antes ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ha experimentado Un mejor feedback Así como de la gente? No, no La gente ha estado Como en una onda Más de agradecer Porque antes Claro, cuando yo subía Un video Era como Una muy buena recepción Pero como más Como Guajajar Y divertido La raja Y ahora es como Gracias Te agradece Te pasaste Lo necesitaba La cagó Con el gráster Esta cuarentena Ese tipo de mensajes Que son preciosos Que a mí me encanta leerlos Y que efectivamente A mí también Me ha servido Hacer los videos Porque yo también Me cago las veces Mientras estoy Haciendo los videos De más Si nos reímos Nosotros ¿Cómo no te vas a reír tú? Oye Y ahora Mira Así como para Ya ir cerrando Me interesa una parte Como Que tiene que ver Como algo más humano ¿Cómo Tú como Mamá Traspasáis un poco Es creativo En tus niños O cómo tus niños Traspasan esa creatividad A ti ¿Cachai? Cómo te hacen Te hace ser más creativo Porque tú Estás súper conectado Con ellos O sea Estás súper con ellos Gran parte del día Y me gustaría saber Más o menos Cómo te sentís Respecto a eso Sí La verdad es que No me preocupo Tanto de que mis hijos Sean Como de una determinada manera Voy A ver Eso tiene que ver Con que Soy muy poco Controladora Soy bastante Y como 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 relajada En cierto sentido De ahí Nace mi personaje Me importa lo mismo Porque Porque sí Soy muy poco Aprensiva Entonces Estoy como Pensando poco En qué tipo De personas Estoy criando Para el futuro Del mañana O sea No Más que nada Trato como De De generar Momentos De diversión Y como De buenos recuerdos Y en eso Siento que a veces Me equivoco Porque Por ejemplo Cuando se ponen a hacer Algo Artístico Conmigo No sé Se ponen a hacer Un Un proyecto De arte Me sale muy O sea Me caigo mucho En tratar De que ellos Entiendan Lo que podrían Llegar a hacer Como Mira Como Usa Este Potencial Y muchas veces No están Ni ahí Con usar Este Potencial Y puedo Admitir Que efectivamente Sí me frustra Un poco Que no sean Como los niños Que en ese minuto Yo necesito Que sean Pero después Me acuerdo De mi infancia De la cantidad De tele Que yo veía Tardes enteras Frente a la tele Viendo basura Mi mamá Como Preocupada Diciendo Pero como Tú ves esto Y ¿Por qué no vemos Un video De la segunda guerra mundial? Porque ella grababa Como unos VHS Como de la segunda guerra mundial En una verdad Fomísima Y Y entonces Yo quería ver No sé Jersey Shore ¿Qué tal? Y algo pasó Que A pesar de ver eso Es súper rico Ver que alguien Que Que tiene tu Tu manera de ser Como Tu Tu manera De exponerte al mundo Digamos Porque Hay mucho De la Fran Que Que se queda Adentro O sea Que queda dentro De tu ambiente Dentro de tu gente Que nosotros no tenemos idea Cómo es ¿Cachai? Pero Dentro de todo Todo lo que nos has mostrado Hoy día Ha sido súper Como Se ha sentido Súper verdadero Y eso te lo agradezco Ha sido la raja Ha sido la raja Conversar por primera vez Contigo cara a cara Habíamos conversado Muchas veces Vía mensajito Y todo lo demás Creo que Fue súper enriquecedor Para mí Conocer tu versión De esto Que es la creatividad Es súper agradable También Encontrarme con alguien Que tenga Ese nivel De despojo En cuanto a los conceptos Que tenga Ese manejo De poder entenderse A sí mismo Y también entender Lo que te tratan De preguntar Que eso es la raja Te agradezco mucho La disposición Que tuviste Con todo esto Que te haya abierto De la manera Que lo hiciste En cuanto a tu experiencia Y en cuanto a tu A tu información Y pucha Me imagino que Para ti Igual fue rico Un poco Explorar esto De la creatividad Dentro de otro Ambiente Dentro de otra situación Entonces Entonces nada Dejar a todos Los que están viendo Invitadísimos Para una futura edición Que se acerquen Igual a A mi red social Que es Claudio 30 Que más adelante Va a tener A otras personas Invitadas Y la Fran Está invitadísima Para seguir Participando también Así es que Así es que Pucha Un abrazo grande ¿Cómo? Que lo pasé Súper bien yo también Y como Que va a caer La cantidad de gente Que hizo preguntas Que participó Muy emocionante Que nadie Sigue inscribir Pero no Oye Y lo otro La cagó La cantidad de gente Que te envía Mucho cariño Eso es Súper rico De ver Porque de repente Uno ve ciertas Interacciones Por redes sociales Y siempre El hater Aprovecha De tirar mierda Y en tu caso Me alegra Mucho por ti Saber de que Hay gente Que te tiene Harto Afecto Y gracias A todos los que Se van a ver Presencia Siendo que No, no sé Nadie Y por eso Te agradezco Mucho Fran El espacio No, pero Napo Eso Fue muy Buenísimo Oye Un abrazo Grande Abrazo Tu gente Y que vaya Todo bien Igual Chao Chao Un abrazo